¿Dónde es eso? Hasta el día que voy, mi querido, caminando A mi morri para las cuentas, por si la lluvia me va mojando Hasta el día que voy, mi querido, caminando Con si linda Carmela, con postela, me está esperando Voy surcando montañas, pisando valles, siempre cantando Voy en mi acaricia, porque acaricia me voy mojando A Santiago voy, a Santiago voy Y con mi Carmela, con postela, me quedo yo ¡Me ve un pozo, tío! ¡Vamos! 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 ¡No soy Ángel! ¡Nos hay mejores caras de la curina! La curina es la caja Bueno, yo creo... ¿Podemos avanzar un poquito más? A ver...